Ignorante de que fuerzas siniestras le observan, Central Man prosigue su incansable labor de hacer la vida del viajero más fácil todavía. ¿Habrás visto un superhéroe más empalagoso, pelifluo, cargante, baboso, indigesto, lápido y peramido? ¡Al modo! ¡Sigue, doctor! Acabemos con este insoportable verano azul. Prepara el sistema de enrevesamiento meteorológico. ¡A su orden es que el doctor! Rápido, como el ABS-L. Atento, como los botones del Ritz. Y mucho, mucho más simpático que el parma. ¡Es Central Man! ¡Más fácil todavía! Se acerca la tormenta. Se tambalean los cimientos de unas vacaciones perfectas. Esto solo puede ser obra del doctor Complicatisimus. ¡Complicatisimus! ¡Oh, tengo miedo, Centralín! ¡Venga, date prisa, que se moja tus queridos turistas! ¡Maldo! ¡Sube de nivel a Tormenta Fuerza 5! ¡Ahora mismo que el doctor! ¡Ahora mismo que el doctor! ¡Ahora mismo que el doctor! ¡Sumuskadel pijaba a este bobanicón! ¡Ahora veremos si eres más rápido que el ABS-L! ¡Ups! ¡Ups! ¡Más chamuscado que la antorcha humana! Hasta nunca se tra el mal. Hasta nunca se tra el mal. Hasta nunca se tra el mal.